Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a hablar sobre la progresividad en las suspensiones. En los capítulos anteriores ya hemos visto lo que es el ratio de instalación, que es el cociente entre cuántos centímetros se mueve la rueda, entre cuántos centímetros se mueve el amortiguador. Ya hemos visto que nos interesan ratios de instalación reducidos, cercanos más o menos al 1 a 1, para generar menos tensiones en el chasis, y estamos dando por hecho que este ratio de instalación es constante a lo largo de todo el recorrido de la rueda, pero esto no siempre es así. Básicamente nos podemos encontrar con tres casos. El primero, que la dureza de la suspensión, este ratio de instalación, sea constante a lo largo de toda la carrera, al inicio y al final, esté igual de dura la suspensión. Puede ocurrir también que la dureza de esta suspensión sea mayor al inicio del recorrido y más blanda al final del recorrido. Imaginemos que tenemos un ratio de instalación de 1 a 1 en reposo y a medida que se va comprimiendo la suspensión, al final de su recorrido tuviésemos un ratio de instalación de 2 a 1. Es decir, al final de este recorrido haríamos más palanca sobre el muelle. El mismo muelle estaría más blando. Eso querría decir que la suspensión estaría más dura al principio y más blanda al final. Eso es una suspensión degresiva y en general no nos interesa. Sería una suspensión que estaría más bien dura, poco sensible al inicio del recorrido y precisamente cuando la necesitamos porque hemos dado un golpe fuerte y estamos apurando el recorrido va y se ablanda, con lo cual haremos tope. No nos interesa las suspensiones degresivas. El caso contrario es una suspensión progresiva. Está más blanda al inicio y más dura al final del recorrido. Imaginemos que nosotros tuviésemos al inicio del recorrido un ratio de suspensión de 3 a 1 y al final del recorrido un ratio de instalación de 2 a 1. Ocurriría lo contrario. Haríamos más palanca al inicio del recorrido, menos palanca al final, con lo cual ese mismo muelle estaría más duro, entre comillas, al final del recorrido. Tendríamos una suspensión progresiva. En competición se utilizan tanto las suspensiones más bien lineales en esta ratio de instalación como las progresivas. Nos vemos en el próximo capítulo.